El Gobierno de México se ha caracterizado por fomentar y respetar la libre expresión. Quienes tienen las mentiras será una plaza pública en la que se discutirá libremente sobre la información que los medios de comunicación publican a diario. Ante el uso doloso y negligente de la información, la respuesta del Gobierno de la República de ninguna manera será perseguir ni censurar a periodistas y medios. Por el contrario, se trata de informar con la verdad para que el pueblo de México pueda ejercer su derecho al acceso a la información que le permita formar un criterio con certidumbres. La viralización y difusión con que las notas falsas se mueven a través de las cuentas de redes sociales de estos medios de comunicación y los mal llamados líderes de opinión, salvo sus honrosas excepciones, cometen abusos emitiendo amenazas, injurias, calumnias e incluso incitaciones a la violencia que pueden estar dirigidas hacia el Presidente de la República, funcionarios del Gobierno de México, instituciones y hasta usuarios que interactúan con alguna publicación. Este tipo de manifestaciones lacera la libertad de expresión, atenta contra la democracia, pero sobre todo obstaculiza que el pueblo decida, pues la consecuencia de las noticias falsas es que unos cuantos tengan el poder de determinar qué está bien hecho y qué no. ¿En qué se debe gastar y en qué no? ¿Quiénes tienen derechos y quién no? ¿Quién tiene la madurez de ejercer el recurso público y quién no? Como si se tuviese la intención de infantilizar a la ciudadanía, utilizando prejuicios y armas tan dolorosas como el clasismo y el racismo. Los criterios para presentar este día las noticias que a continuación veremos son las publicaciones que más rápido se movieron a través de las redes sociales y mensajería instantánea, y las más graves en cuanto a su contenido falso o engañoso. A este le pusimos nado sincronizado, a las personas que vamos a mencionar en esta nota en especial, estamos pensando en inscribirlas a las olimpiadas, en la categoría de nado sincronizado seguramente va a ser medalla de oro, nos traen la medalla de oro. A esta le pusimos generar percepción de corrupción con datos amañados, a esta le pusimos la reproducción de contenidos en masa. Los dueños del periódico El País son empresas beneficiadas del régimen anterior, en México, salinistas, pero ve que aquí tenemos una mención honorífica. El presidente pasa frente a sicario armado como si nada. A esta la titulamos, la rapidez de una noticia falsa sobre la aclaración o desmentido. Esta está fresca, es nuestra mención honorífica de la semana, el pinocho de la semana, Raimundo Riva Palacio. Aquí vemos, publica el primer tuit. Vamos a recordarle al pueblo de México quién es, él fue asesor de noticias con Salinas de Gortari. Tenemos que decir que este tipo de información atenta contra la democracia por la que tanto hemos luchado en este país. Es cuanto, presidente.